Bienvenido con el alcalde, ministro. Buenos días, en principio a todos mis paisanos. Acabamos de concluir una reunión con el señor alcalde, que ha sido un diálogo abierto y franco, donde básicamente hemos coordinado algunos temas, algunas inquietudes y preocupaciones que el señor alcalde nos ha ahora puntualizado. ¿Cuál es la posición del alcalde? ¿Va a volver al comité de monitoreo? Mire, en principio, como le decía, ha sido un diálogo. Entonces, el señor alcalde me ha tocado los temas, los compromisos que él considera que todavía no están siendo atendidos satisfactoriamente. Tiene una preocupación muy grande por el tema del medio ambiente y el tema de las aguas. Yo le he invocado que vuelva a la mesa de monitoreo, ¿no? Bueno, ellos lo van a tomar, lo van a tener que decidir en la próxima reunión de alcaldes distritales. ¿Va a ir a la zona de Tumiraca, ministro? Sí, efectivamente. Después de esta reunión, ya teníamos coordinado ir a una reunión con el alcalde de Torata y posteriormente nos estamos trasladando a la zona de Tumiraca. ¿Es atendida la demanda, los reclamos de los agricultores, de las autoridades? Mire, estamos en una situación de diálogo abierto y franco donde vamos primero a captar esa posición, ¿no? Y en base a ello, posteriormente tomaremos alguna decisión. Ahora, ministro, los colores de Tumiraca están sugeriendo su presencia allá en Tumiraca para un diálogo. ¿Va a ir a hablar con ellos? ¿Lo están esperando en la puerta de Tumiraca? En estos momentos nos estamos trasladando hacia la zona, previa visita al alcalde del distrito de Torata donde está ubicada políticamente... ¿Se va a variar la resolución emitida por la Energía de Minas sobre el tema vinculante, ministro? Bueno, todavía el tema está en evaluación, como sabrán ustedes, las facultades que tiene el ministerio respecto al tema vinculante no permiten que esto pueda tener... Chico, gracias. Y continuamos. Muchas gracias.